...el investigador, entonces, bueno, el tema es ver en las preguntas qué es lo que vamos a hacer. La presentación de Laura Bosse el 18 a partir de las 9 de la noche. Yo iba a ir a un grupo alternante antes y no se junta. Tengo dentro del programa, ya lo habíamos dicho, 3.000 sillas para que la gente esté sentada. Ese sería el tema, ¿no? Y desde el inicio, ahorita que les explique, Gaby, cuál es la situación de qué es lo que se va a tratar. Nosotros le reiteramos nuevamente, no se trata el caso de la niña de Están y la señora Están de Fernanda. Les conocemos, yo siempre se los dije, yo siempre se los dije que nunca lo íbamos a tratar, que era un asunto de morbo, que era un asunto diferente, nunca se dijo. El enlace de lo que tiene que ver a ser es con el promotor de autístico y con un servidor y jamás yo mencioné que íbamos a tratar ese asunto. Y es para que lo ratifique Gaby y en el sentido es que ustedes lo vean, y les pregunte cuál es la temática que los vamos a hacer, Gaby. Ok, básicamente.